Donald Trump ya está en Nueva York para declarar por el supuesto soborno a una actriz porno en la campaña electoral de 2016. La ciudad se ha blindado ante las concentraciones en apoyo del expresidente estadounidense. El magnate carga contra el juez encargado del caso y sigue insistiendo en su inocencia. Donald Trump ha llegado a Nueva York, donde este martes tiene prevista una comparecencia ante un tribunal de Manhattan respecto al caso de presunto soborno a la actriz de cine porno, Stephanie Clifford, conocida como Astorny Daniels. El expresidente de Estados Unidos ha asegurado que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, encargado de su imputación, le acusará este martes de un total de 33 cargos. Trump ha señalado que el fiscal ha filtrado ilegalmente los 33 puntos de la acusación que ha calificado de patética, según una serie de mensajes publicados en su red social True Social. El viaje del expresidente a Nueva York ha generado revuelo hasta el punto de que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha instado a la ciudadanía a continuar con sus actividades habituales. Respecto a posibles manifestaciones o protestas, Adams ha asegurado que las autoridades no cuentan con indicios de que se puedan producir amenazas creíbles a la seguridad. Y en las últimas horas se ha sabido que la comparecencia de Trump no se podrá retransmitir en los medios por haber sido negado por un juez de Estados Unidos.